Hay confianza de parte del cuerpo técnico, del equipo profesional, pero el espacio tengo que ganármelo, entrenamiento, entrenamiento y tengo que seguir mejorando cada día. Oportunidad que no ve lejana, sueña con rápidamente ser tenido en cuenta. Sí, claro, siempre siento que estoy cerca y es importante eso y sentir la confianza del profe. La continuidad que tiene su amigo Joan Caballero en el equipo profesional lo motiva. Es bonito, es bonito que compañeros que han estado con uno desde antes estén bien en el equipo profesional y nada, seguir trabajando. Barragán entrena con el equipo profesional y los fines de semana juega la Supercopa Nacional Juvenil con el...